Un adelanto de la información en Telerregión Noticia Pollo brosti y asado, plato saludable y menú domicilio gratis. Atendemos de 9 de la mañana a 7 y 30 de la noche en el Llano de Bolívar en Santa Fe de Antioquia, al frente del Centro de Salud. Tras el cierre de la escombrera de Santa Fe de Antioquia, hace algunos meses, habitantes de la ciudad madre han denunciado ante los concejales la cantidad de escombros que están siendo depositados en la vía pública y fuentes hídricas, afectando el medio ambiente y dejando muy mal parada la ciudad con quienes llegan a conocerla. Ante esta situación, Omar Rivera, presidente del Consejo, hace un llamado a los entes encargados para que le den una pronta solución a esta lamentable situación. Yo veo que los procesos administrativos son muy lentos. Desde hace algunos meses nos están diciendo que sí, que ya encontraron un lote, que hay otras alternativas, pero yo, como ciudadano principalmente, estoy preocupado profundamente con esta emergencia y pienso que deben de haber soluciones prontas. Entonces es exigirle a estas instituciones que no le hagan este gran daño ambiental a Santa Fe de Antioquia. ¿Para qué tenemos un Cora Antioquia si realmente con las decisiones que está tomando, lo que está causando es una problemática ambiental? ¿Para qué tenemos entonces una administración si no toma decisiones certezas para defender el medio ambiente? Hasta el momento no se tiene nada definido sobre este daño ambiental que está afectando la ciudad madre. Un adelanto de la información agente de Región Noticias.